hola a todos qué tal bueno pues me tocaba hacer el vídeo de avances de del mes de septiembre del mes de octubre madre mía del mes de octubre y bueno no son exagerados pero si se notan os iré dejando como ya sabéis la labor que estoy haciendo y como lo llevaba el mes pasado para que veáis la diferencia y bueno tengo una labor que he empezado y he acabado en dos días que es de es de ganchillo vale de crochet y es la primera que os voy a enseñar es este cuello los ovillos son los que puse en el vídeo de las compras de creativa por si alguna queréis verlo es el vídeo anterior compás de compras de creativa y es doble mirar me encantan yo para el invierno me encantan los cuellos o los hago sencillos y muy altitos así del doble o los hago así y lo que hago es darle dos vueltas le doy dos vueltas y me lo pongo así y bueno queda súper esponjoso me lo he hecho con la aguja que me compré en creativa de de las tulip que os enseñe que os dije que las iba a probar me ha encantado tengo que probarlo de los números no no sé últimamente porque no enfoca tengo que probar los números los números pequeños también que me compré y ahí las tenéis son las japonesas estas la marca tulip pone etimo tulip pero bueno ya en el vídeo de de compras de creativa también las tenéis vale y bueno no os dejo ningún enlace porque yo las compré en creativa pero bueno si ponéis agujas etimo tulip pues las hay varios sitios en amazon en varios sitios donde las podéis comprar y nada esta es la primera lo he hecho ya os digo con esta aguja queda súper esponjoso al usar una aguja así grandecita y bueno para las que sabéis lo he hecho en punto bajo cogiendo la hebra de atrás para que quede esta rayita así y me ha encantado está esta lana que he usado y la verdad bueno llevo dos días con él que me encanta ayer estuve en la academia y no me dije ni me lo quite bueno pues por aquí lo que he hecho de crochet ahora mira sale el sol se quita no sé os va a dar un poquito así es que estaba nublado me he puesto en el otro lado de la mesa se veía muy mal y ahora me da que va a haber sombras pero bueno pero que se vea que se vea bien bueno y yo tengo que decir que como no tengo remedio pues he empezado una nueva labor no tengo tiempo no bueno pues he empezado una nueva labor este este es una bola un adorno de navidad de dimension lo enseñé hace bastante tiempo si me acuerdo os dejo por aquí arriba el vídeo donde lo enseñé para que lo veáis y va en en canvas canvas es el plastiquito el plástico este vale y bueno no llevo mucho desde evidentemente porque llevo pues eso esta parte de aquí es esta de aquí no yo pensaba que era más grande pero va a quedar bien y bueno como es navidad y en navidad me encanta hacer cosas de navidad pues me he puesto con él no sé si lo terminaré porque yo ya no digo nada porque como mi tiempo es tan tan poco pues me gustaría la verdad así terminar algo de navidad entonces dije bueno empiezo este chiquitito y la verdad que se hace bien la uní lo único que no estoy haciendo así evidentemente con la mano que tiras o sea cuando metes la aguja tienes que tener cuidado de empujarla por detrás porque si no se vuelve a salir pero vamos que se hace muy bien no hay ninguna dificultad supongo que la dificultad vendrá pues a lo mejor en con el punto lineal o con los nudos franceses pero bueno ya os iré contando vale pero en principio bueno pues esta es mi labor una de mis labores navideñas porque llevo otra y ya os digo que os dejaré por aquí arriba el enlace al vídeo donde lo enseño vale no me pongo ahora enseñaros hilos ni nada vale a ver mi famosísima casa junto al río que bueno vais a notar una diferencia porque creo que ha avanzado bastante a ver me queda todavía pero le he dado un buen empujoncito y bueno tata tachan aquí algunos diréis ah pues no es para tanto pero sí he cubierto por aquí todo esto estaréis viendo ahora la foto de la anterior y creo que por aquí también he avanzado algo pero vamos que sobre todo lo que he hecho es esta parte de del agua y bueno queda pero ya ya va ya se va viendo es una me habéis preguntado que dónde es no es un kit vale es una es de la revista cuadros ahora concretamente os pondré por aquí el número de la revista o la foto en donde viene el número y bueno no lo abro porque es que ya os digo que solo me queda esto y no quiero estar quitándoselo pero me está encantando como queda me gusta muchísimo mucho mucho quedaría luego el punto lineal para la ropa aquí tendida ves estas son las como los soportes de la el tendedero y no lleva mucho punto lineal ya lo he dicho en alguna ocasión lleva poquito ahora aquí es el reflejo en el agua pues de la casa veis esta es la puerta pues aquí se refleja otra vez esto va un poquito así como en tonos marrones y bueno me está encantando y bueno este ha sido el avance espero ya acabarlo en breve bueno pues este es uno luego veremos el sal de las tres mosqueteras que bueno aquí el avance se ve menos porque creo que he cubierto aquí una entera o algo de eso no se lo pondré no he cumplido el plazo evidentemente el 1 de noviembre había que entregar un folio y yo bueno no sé si lo he dicho pero bueno en principio no voy a seguir haciéndolo pero no voy a poder hacerlo en los plazos pues porque tengo poco tiempo y si el poco tiempo que tengo se lo tengo que dedicar como una obligación a este para cumplir los plazos pues yo hago punto de cruz para desestresarme para relajarme para olvidarme para desconectar y entonces yo pues ahora mismo no estoy preparada para hacer un sal mi mente no no es que me hayan gustado mucho los sales nunca vale no me gustan los plazos pero ahora menos entonces yo pido perdón si tengo que pedirlo por no no voy a poder cumplirlos no voy a dejar de hacerlo porque es un cuadro que me encanta y me está gustando muchísimo como está quedando pero evidentemente yo voy a hacerlo con mis tiempos cuando me apetezca realmente porque no no puedo cumplir los plazos no no puedo y tampoco quiero sabes que diga la gente mira que no cumple los plazos o sea no no lo voy a hacer en el sal dentro del sal lo voy a hacer por mi cuenta y ya os digo que yo hago esto cuando realmente me apetece y para desestresarme no como una obligación porque si no no mal vamos y bueno pues eso creo que el avance se va a notar por aquí que he ido haciendo todo esto y no sé si algo de por aquí ya os pondré os ya os digo os pongo la foto vale quiero cuando acabe el folio hacerle el punto lineal y para que vaya viendo la definición y nada luego seguiré para abajo vale seguiré para abajo iremo viendo el cual es nada para para este lado hoy ya tenemos otro y solo me queda uno porque realmente tengo muchos empezados que me apetece cantidad ponerme con el de harry potter que cada vez que se lo vea marina me muero de envidia porque me gusta más que yo sí que soy una friki de harry potter yo sí que me sé todos los personajes y me gusta muchísimo pero si quiero avanzar en algo voy a centrarme en estos que tengo ahora y en cuanto vaya acabando algo pues iré añadiendo evidentemente y el otro avance es el de el alce este el christmas mouse y me encanta he visto la carita ya la el rostro aquí de él el cuerpecito de esa cara es que es adorable se lo he visto a ira también he visto que rosana lo tiene creo que por esta parte de aquí y yo he dicho bueno pues yo me voy por esta y así cada una enseñamos una parte diferente a ver yo no tengo ni la mínima parte de lo que tiene por ejemplo ira porque ira ya tiene como prácticamente casi todo lo de aquí yo tengo aquí esta sería la cabecita del alce la oreja que me enamora y el hasta izquierda que veis aquí ya se van viendo las casitas le falta punto lineal vale a casco porro lleva un montón y aquí se ve una parte del hasta que creo que llega más o menos por aquí vale todo el pueblecito los huecos que veis aquí ya vacíos son 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 avalorios como para evitar las luces y me encantaría poderlo terminar para esta navidad pero tengo que ser realista hoy estamos a 6 de noviembre y mirar como lo llevo o sea que ahora llevo unos días que no hago nada más que cogerle este porque me apetece y realmente pues si me apetece pues le doy a él y ya está y yo creo que por lo menos hasta que lleve terminada esta hasta entera no no le voy a dejar no me voy a poner con otro y hasta aquí han sido mis avances no tengo no he hecho ninguna otra cosa ni nada es un vídeo cortito pero bueno algo he avanzado bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo vale bueno que espero que ya sea definitivo que empiezo a con con lo que os dije de ganchillo que ya los tengo grabados pero es que sólo me falta editarlos un besito a todos y a todas adiós un besito a todos